¿Qué tal, amigas o amigas? Pues hoy, hoy por la falla en el sistema de Internet, pues es un programa grabado. Pero, como siempre, Jesucristo nos da la oportunidad, y es tan grande, tan poderoso, que hay alternativas. Y la falla del Internet, pues no es un obstáculo para que, pues, estemos con ustedes. Estoy riñando el mundo espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Y nos vamos, nos vamos en caliente, porque así lo amerita esta ocasión. Adelante, adelante, ministro. Muchas gracias, y pues, viendo cómo está el clima, pues sí está caliente, así que, pues, vamos a ir en el clima, ¿verdad? La cosa en caliente. Un saludo fraternal, de todo cariño para todos ustedes, que siempre nos sintonizan y están al pendiente de las promociones. Y siempre nos acompaña la mamá Elena, la esposa, Corre, como siempre, el autor, el director de aquí del programa, el señor Camarillo, el licenciado Camarillo, de todo corazón, que es un don que Dios le ha dado, porque eso no es de todos, entonces es un carisma que Dios da, un espíritu que Dios pone para desarrollar su propósito. Pues bueno, sin más preámbulos, quisiéramos transmitirles algunas cosas que son esenciales en la palabra. Hemos estado dando cosas básicas, muy directas, de parte del señor, para entonces, como hijos de él, saber lo que él está haciendo y por qué lo está haciendo. Y nosotros agarrar sus consejos, sus palabras, todo lo que nos habla de salmos, de proverbios, de iglesias testes, que nos habla en las razones de la vida, las cosas de la vida, en los salmos, de la creación, todo lo que él ha hecho. Entonces, de manera que está cerrado ahí como encapsulado a manera de desarrollar su propósito. Pero, digamos en cuenta que Dios es soberano, no hay nadie arriba de él, él es el Dios único. Las otras creaciones las hizo Dios con el fin de él trabajar con ellas y hacer su propósito. Pero Dios es solo él, él es soberano, él está por encima de todo y de todos. Aún Satanás tiene que obedecer cuando Dios le dice las cosas. De manera que, pues, viendo estos puntos tan importantes, tan directos, vamos a ver entonces la soberanía de Dios y empezar nosotros a poner atención en su llamada. Lo que quisiera tratar en este tema, viendo este punto importante, el poder del contentamiento. Porque dice el Señor Jesús, contentaos con lo que tenéis. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5, si no quiere leer en voz alta, para que vayamos un poquito más directo a la escritura. Dice, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bien, son palabras de Dios, son palabras de nuestro Señor, que nos está dando las pautas para llevar una vida plena en él. Entonces, haya problemas o no, que dicho sea del paso, todos vamos a tener problemas. Pero unos, por desobedientes, y otros, porque el Señor nos tiene que pasar por ahí, para formarnos y llegar a ser la calidad de personas que Él quiere, porque nos quiere con Él. Entonces, de manera que, buenos y malos van a tener problemas, van a tener aflicciones en el mundo. Pero la diferencia, la va a ser que suframos por desobedientes, por rebeldes, o porque Dios te está formando. Y es una gran diferencia. No es lo mismo estar en un hospital por un accidente, que por una enfermedad natural. Son cosas diferentes. Entonces, aludiendo a este punto, vamos a ver esa declaración tan poderosa del Señor. Contentaos con lo que tenéis. El Señor Jesús también lo habló, lo dijo en el Nuevo Testamento, y está diciendo Él, que estemos contentos con lo que tenéis. Dice que estemos sin avaricia, no deseando las cosas ajenas, ni cuestiones que nos saquen de su propósito. Y recuerda que cuando el Señor Jesús salió del agua, que se bautizó por voluntad del Padre, vino la voz del cielo, de Dios, que le dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Dice, a Él, oí, y dice, en quien tengo mis complacencias. ¿Qué era esto? Jesús decía, Gracias Padre, porque yo sé que siempre me escuchas. Y hacía las cosas. Gracias Padre, porque yo sé que me escuchas, porque siempre hago lo que te agradezco. Entonces, vamos viendo el poder del contentamiento. El Señor Jesús no tuvo una vida tan, digamos, tan agradable como podemos decir, en el punto de cuando empezó sus aficiones, sus persecuciones. Él pasó en la carne de nosotros, todos los problemas, aficiones, miedos, temores, sobras, fríos, calores, todo lo pasó Él. De manera que no fue nada más, porque hacía los milagros y hacía las cosas. Recuerde que Él se retiraba el monte a orar. Se iba de tarde y de madrugada, se bajaba a empezar a hablar, a decir todo lo que el Padre le había dicho en ese tiempo de oración. Nosotros oramos nada, 15 minutos y ya no estábamos sueño. Él estaba toda la tarde, toda la noche, hablando con el Padre. Y Él lo dice en su palabra. Él decía, las palabras que los dos no son mías, son las que oí de mi Padre. Entonces, el contentamiento, el contentamiento por donde Dios quiere que pases, porque Él es Dios soberano. Él tiene todo en control. Le repito una vez más, Satanás no puede hacer lo que Él quiere. Hay vida o prácticas y todo, que Satanás parece que va ganando la batalla, que hace lo que quiere y todo. No. Dios le permite hacer cosas porque está formando una raza espiritual. Y, pues irónicamente los problemas nos obligan a nosotros a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quieres, don mío? Ayúdame, aprende el auxilio. Entonces, eso, por un lado nos está afligiendo, pero por el otro nos está acercando al Padre para recibir contentamiento, para recibir la ayuda que necesitamos. ¿Sí? Y de manera que entonces nosotros tenemos que observar, Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones no nos las vamos a quitar, vamos a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque si Dios pasó por ahí a su Hijo, a Jesús, pues nosotros obviamente que vamos a pasar por ahí, queramos o no. ¿Por qué? Porque es necesario aprender lo que el Padre quiere que aprendamos. No todas son puras maduras, no todo es pura alegría. Tiene que haber de todo para aprender a ser y llegar a ser como Él. Y lo vamos a hacer, queramos o no. Nadie le va a decir a Dios, ¿qué estás haciendo? Esto, el otro, ¿cómo se te ocurre? Que mira nada más. Se va a hacer todo como Él lo ha determinado. Y Satanás no lo va a determinar. Satanás va a hacer lo que Dios dice, como Él dice, cuando Él dice y como Él dice. No va a hacer lo que Él dice. Job 1.6 dice que va con Dios, porque se presentan delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos y va Satanás. ¿Ves? Y le dice Dios al diablo, ¿de dónde vienes? Le dice el diablo, de recorrer la tierra y andar por él. Y Dios le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Hombre intachable, que no hay nadie como Él en la tierra. Y le dice a Satanás, claro, lo tienes rodeado de protección, su casa, sus bienes, todo. Le tienes guardado, lo tienes prosperado, lo tienes enriquecido. Entonces, ¿así quién no te va a adorar? ¿Así quién no te va a servir? Pero quítale todo lo que tiene y lo vas a decir, no, te escupen tu propia cara. Y Dios se lo permitió para mostrar, no porque Satanás lo hubiera incitado a Dios, sino porque Dios está mostrando su soberanía y su propósito en los que Él ha escogido. De manera que le quita las cosas, Job se sostiene, es una historia bellísima, a pesar de todas las aficionadas, a pesar de todo lo que pasó Job, al final fue enriquecido cien veces más. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo pasar por ahí, porque a Él le plació hacerlo. De manera que Satanás no lo pudo hacer pecar, no lo pudo hacer caer, ni le pudo arrancar la fe y el amor que tenía hacia el Señor. De manera que entonces, viendo esa soberanía, vamos viendo cómo están las cosas hoy. Están así porque Dios quiere que estén así. ¿Por qué? Porque somos una raza descontenta de todo. Si hace calor, ah, caldita, una palabra, otra. Caldón. Si hace frío, ah, qué lindo. Si yo le, mmm, de este agua, a ver. Entonces, el Señor nos está diciendo contentados con lo que tenéis, sin avalicia, porque el Señor dice que no te desamorará. Él te sustentará. Y lo dice en la Escritura. ¿Por qué os afanáis? ¿En qué habréis de comer el día de mañana? ¿O qué habréis de vestir? No mirad los pajarillos que ni trabajan, ni vigilan, ni nada. Y el Señor nos alimenta todos los días. Y vosotros no valéis más que unos pajarillos. Entonces, nos está diciendo las cosas para que nosotros aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. No se confunda con estar contentos con lo que tenemos y no renegar de Él, con ser personas mediocres y no esforzarnos. No, no se confunda. Sino que dice Él que estemos sin avalicia. Que aquello no sea porque tenemos avalicia y queremos tener el mejor carro que el vecino, mejor carro que, mejor casa que el de al lado y estar más ricos que los demás. No. Estemos sin avalicia. ¿No te va a faltar nada? Gracias. Si Dios quiere que pases por ahí, gracias Señor. Si Dios quiere que pases una enfermedad, gracias por esta enfermedad. O sea, pase lo que pase, te recoja un hijo, te recoja un familiar. O sea, gracias Señor porque sé que está contigo y el mejor hermano no puede estar. ¿Por qué? Porque Él va a olvidar de ti. No te va a desamparar. Él lo dice ahí, que no te va a desamparar. Entonces, en esta parte es bien importante aclararlo porque yo he oído algunas personas que se han metido en las escrituras, escudriñar, y se han metido tanto, que han visto guerras en las cuales aparentemente, entre comillas, Dios ha perdido la batalla. Pero déjenme decirle a esas personas que se necesita un dedo de inteligencia. No se necesita más. No se culpa meterse tanto y perderse en las escrituras. Baste de saber que Dios es soberano, que Él creó todas las cosas, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Para saber que no hay otro Dios, ni hay quien le aconseje, ni hay quien le doble la mano, ni hay quien lo obligue a Él a hacer las cosas. Dios nunca se ha equivocado, nunca ha perdido ninguna batalla, ni hay nadie en quien Él le haga frente. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, lo que sí lo quiere. De manera que esas batallas, que esos eruditos se han metido, se han dicho que Dios ha perdido algunas batallas, no es porque Él haya querido perder las batallas, es porque Él engrandece a un ser, lo ensorbece para aplacarlo y enseñarles que Él es soberano y que por poderoso que sea aquel ser que levanta, se va a levantar contra Él. Él es soberano, de manera que Satanás se tiene que sujetar, estar a los pies del Señor y hacer lo que Dios quiere que haga. Yo sé que él se enoja y se pone bravo, y ya hubiera que ir a destruirle no sé cuánto, porque lleva años queriéndome destruir. Y Dios no lo ha dejado, por la sencilla razón de que a mí me escogió para otro propósito. A Él los cogió para mandarlos al infierno y al castigo. Son cosas muy diferentes. De manera que yo confiadamente hablo de la soberanía de Dios y de su majestad, porque no hay otro como Él, ni hay quien lo obligue a hacer las cosas. De manera que el poder del contentamiento, cuando estás contento con Dios, te vaya bien o te vaya mal, tiene un poder tan grande que gozas de la protección de Dios, porque eres obediente a su propósito. Y entiendes lo que Él está haciendo. Aunque a veces no lo entienda aún. Seguimos por fe. Recuerden que vamos por fe, no por vista. De manera que vivos o muertos, ya pertenecemos a Él y en Él vamos a vivir, no vamos a morir. De manera que el contentamiento es muy, muy, pero muy importante para hacer la voluntad de Dios. De manera que si tenemos problemas, gloria a Dios, porque Dios quiso que tuvieras problemas por alguna razón. Si aquella persona se droga, está en el puente tirada, manoliente, echada, a perder lo que le guste, es porque Dios lo tiene así. ¿Para qué? Para cazar lástima, para mover corazones, para ver quién se toma la molestia, o tener misericordia. X, 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 X. De manera que todo, 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 está bajo control y en un propósito. Y ahora vamos a la conta del contentamiento para ver el por qué nuestra raza está así. Ya se lo dije hace rato, unos por desobedientes, por rebeldes, y otros porque Dios los está formando. Así que no se confundan. La cuestión es, entonces, saber que la raza humana está así por el descontento que hay en su vida. No está contento con nada. El pelón quiere estar greñudo, el greñudo quiere estar pelón, el gordo quiere estar flaco, y el blanco quiere estar gordo, y viceversa. Y ahí estamos, en un descontento de todos. El chaparro quiere estar alto, y el gordo quiere estar chaparro. De manera que, entonces, ¿verdad? se casa, que tenía cinturita de hormina, claro, tiene dos, tres hijos, ya tiene cinturita de pinaco, ya no la quiere. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están los valores del cariño y el afecto que se da uno al otro, lo bello, lo sano, la salud, todo, uno por el otro? Tiene que preservar el amor, no importa. Las cosas van cambiando, nada es eterno, la belleza no va a ser eterna en el cuerpo físico. En lo espiritual va a ser eterna, y cada vez se apachurará el cuerpo, se hará arrugo, como pasa, lo que usted quiera, se hará viejo, cansado, pero en lo espiritual cada vez es más bello y es más honroso en el Señor. De manera que vamos viendo las cosas importantes para saber, entonces, conservar el contentamiento con el Señor. Si quieren leer Hebreos, el capítulo 3, donde habla del matrimonio, es algo muy importante, porque es una base del matrimonio en el hogar. Y mire lo que nos habla el Señor acerca de Hebreos 13, capítulo 13, verso 4. Dice, honrosos sean en todo el matrimonio, todos, dice, honrosos sean en todos el matrimonio, y el hecho sin mansilla, porque a los inmorales y a los adultos nos juzgará Dios. Entonces, nos está diciendo aquí, honroso, honrar el matrimonio, honrar el hecho matrimonial. La cama donde te puestas con tu esposa, con aquella mujer hermosa que te casaste, que tenía cinturita y hormiga cuando se casaron. Y ahora, el que tenga cinturita tina, pues, tiene que seguir el mismo amor. Porque también usted tenía cuerpo de chaves zapras, pero ahora ya está panzón, ya está barrigón, ya está pelo. Entonces, pues, así como una mujer se gastó, también usted se gastó. Se dio uno por el otro. Amor, tiene que parecer verdad. Sea el hecho matrimonial honroso. No puedes estar en el hecho acostado con tu mujer pensando en la vecina porque la vecina está mejor que tu mujer. Entonces, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el respeto? Y vamos viendo que son bases en el matrimonio. ¿Sí? Porque ahí es donde hay una unión, donde se dan los hijos, donde se forma la familia, donde viene la remisión del Señor. Entonces, cuando estamos en rebeldía por estar en inmoralidad y en adulterio, vienen entonces tratos del Señor porque no hemos entendido lo que nos ha dicho. anteriormente va a decir usted que pues se casaban con varias mujeres y que esto y que lo otro. ¿Sí? Pero recuerde que era otro, ¿cómo se dice? Otra administración. Eran otros tiempos. Era otro, ¿cómo se me fue la palabra? ¿Dónde? Otra dispensación, correcto. Otra dispensación. ¿Sí? Y de ahí aprendemos porque dice el libro de Corintios capítulo 11 verso 10 que todo lo que quedó ahí escrito quedó como enseñanza para nosotros que ha llegado el final de los siglos. De ahí el programa que tienen el lunes sobre el final de los tiempos. Pero dice que quedó como enseñanza para nosotros. ¿Qué aprendemos del Antiguo Testamento? El Señor ha dejado todo escrito para aprender que aunque sea su ungido cuando o sea su escogido o sea que Él lo escogió para engrandecerlo ha cometido muchos errores por no estar contento con lo que Dios le dio. El descontento la contra del contentamiento. Por eso el poder del contentamiento es cuando estás contento con lo que Dios está haciendo bueno o malo te va a proteger porque vas a estar un rato humillado pero después te va a levantar y te va a ensalzar ¿Por qué? Porque fuiste obediente. Vemos la figura en el Señor Jesús lo humilló primero y después lo exaltó y lo puso por encima de todo porque lo pisotearon lo maltrataron lo escupieron Satanás bailó arriba de Él en el cuerpo sí pero ahora el Señor lo puso por encima de todo poder y delante de Él se doblará toda rodilla en el cielo la tierra y debajo de la tierra todo delante de Él comenzará es Jesucristo es Jesucristo pero primero vino la humillación y después la exaltación entonces ¿me está yendo mal? gracias Señor porque me está yendo mal aunque no quiero que me vaya mal pero pues si es tu voluntad que pasa por ahí adelante Señor contentados con lo que tenéis entonces ahora vamos con los elegidos con los escogidos con los que Él destinó para su gloria vamos viendo a Moisés descontento porque ya no podía ponerse el pueblo tan grande y tan exigente que le pedía agua que le pedía alimento en el desierto tanto que le dijo Señor toca la roca tres veces y dales agua de beber y no la tocó la golpeó y la golpeó con ira por esa razón no entró a la tierra prometida esa fue la razón que no entró no estuvo contento con lo que el Señor estaba haciendo este pueblo rebelde ahora van a ver quien es Dios y golpeó la piedra cuando le dijo tocar una cosa es tocar y otra cosa es golpear tanto que se quedó la piedra en los dos y dice que la piedra era Cristo fue su falta tan grave que no entró a la tierra prometida descontento con lo que Dios estaba haciendo vamos con David le faltaba algo a David Dios lo tenía como rey Dios lo puso sobre su pueblo tenía esposa tenía poder tenía riqueza tenía el favor de Dios pero no se contentó con eso un día se estaba paseando por sus aposentos y se asomó por la ventana y vio a la mujer de Urias bañándose en la inuda y se le antojó yo no estaba contento con lo que tenía yo no estaba contento fue tanto el deseo que mandó matar a su marido para casarse con ella errores que se paran y han llegado a través de la historia que pasó con Abraham Dios le dio promesa Dios le dijo ve las estrellas del cielo así será tu descendencia ve la arena del mar si la puedes contar porque así será tu descendencia en la tierra o sea le dio descendencia en el cielo y le dio descendencia en la tierra pero sin embargo ella era grande su mujer también y el descontento de la mujer y la desesperación de Abraham porque no se cumplía la promesa si Dios se lo dijo es porque se iba a cumplir el descontento de la mujer porque no puede tener hijos como va a tener hijos va a tener descendencia si el Señor nos dio promesa y nos dio bendición ándate acércate con mi esclava para que me des hijos a través de ella y ahora viene el dicho ve a uno rey con el empujan pues el otro miren ya la mujer dice que ya está avanzada en edad y le dio la jovencita que dice pues venganos tu reino verdad que negado Abraham porque no le dijo mujer si Dios nos dio promesas espérate que estás haciendo ah no tuvo un hijo con la esclava y después el Señor le brasó y le dio descendencia porque no era la descendencia de la esclava era la descendencia de la libre y después le dio le dio perdón un hijo con Raquel ¿dónde estuvo el descontento? ¿sano? ¿pero qué fue lo que pasó? descontento con lo que yo le había hecho no se cumplió la promesa no tuvo que esperar de manera que entonces llegamos al final la deducción del contentamiento son errores que quedaron ahí grabados que quedaron escritos para nosotros aprender era otra dispensación sí pero hay que saber esperar la promesa del Señor él te lo dijo no importa se va a cumplir aunque mueras se va a cumplir no él es poderoso para levantarte del polvo y hacer que se cumpla su palabra por supuesto que sí entonces hablando de este tema usted aprende a honrar al Señor y estar contento con lo que tiene bueno o malo le aseguro que tiene gran recompensa porque por esa razón está la humanidad como está no hay contentamiento ni en el matrimonio mujer ya no le gusta y ahora le gusta juega andan en rebeldía andan casos entonces ¿qué es lo que viene el Señor? a tratar a su simiente para quitarle los defectos que tiene le llegó tiempo de que se vaya a con él y como no ha cumplido no ha entendido su palabra pues entonces le viene una enfermedad le viene un cáncer la está trabajando la está purificando ya pasó la purificación entonces se lo lleva no se puede morir antes hasta que se cumple el propósito del Señor de manera que yo lo invito a que medite en lo que le estamos hablando Dios es soberano nadie le va a decir qué es lo que debe hacer ni cómo lo debe hacer él no comete errores ni ha perdido ninguna batalla fíjense él es Dios y todo se hace como él quiere que pase entonces no sé si alguien tiene alguna observación si hemos llegado al final del programa al final del programa lamentablemente por ser grabado sí pues amigas amigos esperamos que con el permiso y la ayuda del supremo creador de hoy en ocho estemos en vivo de nueva cuenta buenas tardes bendiciones para todos ustedes gracias gracias Gracias.